Música En el colegio religioso al que concurría cuando era niño, se anunció que las autoridades habían recibido unas estampas extranjeras muy exclusivas. Las imágenes serían obsequiadas a los alumnos durante la celebración de una festividad cercana. Durante el día anterior a la festividad denunciada, fui atacado por un gran perro gris en un descampado donde solía jugar con mis amigos. Al intentar huir, el perro gris me hizo tropezar atrapándome por la pernera del pantalón. En el piso, el perro me mordió el cráneo por detrás de la oreja e intentó arrastrarme hacia una zona de maleza. Aún conservo las cicatrices de los dientes caninos en la zona inferior del hueso temporal, además de una ligera disminución de la visión y la dilatación constante de la pupila en el ojo izquierdo. El ataque del perro anónimo me mantuvo en casa, bajo cuidados médicos, durante varios días. Una cuadrilla de vecinos recorrió la zona en busca del perro, que nunca fue hallado. Los niños que jugaban conmigo en el descampado se encontraban, durante el incidente, del otro lado de una elevación de escombros y tierra acumulada. Aún cuando ellos fueron los que me encontraron en estado de confusión y con la cabeza ensangrentada, declararon no haber visto perro alguno en las inmediaciones. Cuando retomé las actividades escolares, vi que algunos de mis compañeros de clase lucían las estampas pegadas en la primera página de sus cuadernos. Las estampas mostraban el retrato de un hombre santo, considerado como uno de los patronos de la institución. La particularidad de estas estampas era que en el dorso, en lugar de las plegarias usuales, habían adherido un pequeño trozo de tela deshilachada, del tamaño de una uña. En una inscripción, se afirmaba que la tela era un fragmento auténtico de las vestiduras del hombre santo, quien había dejado este mundo varios siglos atrás. Cuando me acerqué a un representante de las autoridades para reclamar mi propia estampa, me indicó que se habían terminado el mismo día de la festividad, que mucha gente devota al santo y aún ajena a la institución se había acercado a reclamarlas, que las estampas con reliquias, así es como llamaban a estos objetos certificados, despertaban un interés y un fervor desacostumbrados entre los fieles. A cambio, el representante me ofreció un librillo con tapas confeccionadas en papel de embalaje, encodernado de manera rústica y descuidada, que contenía anécdotas de la vida del santo. Lo tomé con desgano y decepción indisimulada. Semanas después, una tarde invernal de lluvia intensa y aburrimiento desolador, encontré el librillo del santo en una caja de revistas viejas y me dispuse a leerlo. En la página número 17 se narra cómo, en varias oportunidades en que la vida del hombre santo fue puesta en peligro por intereses ocultos, este fue salvado por un enorme perro gris de origen desconocido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!